Algunos compañeros y compañeras dicen todo dentro de un lugar, nada fuera de ese. Nosotros decimos al revés. Queremos que todos y todas sean incluidos en la concentración Avanza País. Nadie afuera. Todos son nosotros. Y nosotros con ellos. Eso es lo que nos diferencia. En el Paraguay ya no se soportan más fundamentalismos. Tenemos que abrirnos a todos y todas. Nosotros tenemos que tener la generosidad política, de aceptar que los grupos ciudadanos son tan protagonistas del cambio como los partidos más antiguos y tradicionales de la lucha histórica, del proyecto histórico de los sectores progresistas paraguayos.